Hola chicos, nuevamente estoy con ustedes después de tanto tiempo, y el día de hoy he traído la parte final del resumen de Ari Fureta. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo, y recuerden que si les gustan mis videos, agradecería mucho que se suscribieran y compartieran mis videos. Sin más que decirles, yo soy el Jefe Trapo, y hoy descubriremos cuál fue el final de Ari Fureta. Después de despertar, Hajime estaba rodeado de su are, quienes, después de asegurarse que Hajime se encontraba bien, comenzaron a abrazarlo y ponerse cariñosas. Esto puede parecer normal, pero la realidad es que las chicas hacían esto para no pensar en Yue, quien había sido raptada. Después de calmarse, Hajime se dirigió a los demonios y les preguntó a dónde se habían llevado a Yue y qué era ese lugar. Desafortunadamente, los demonios solo sabían que ese lugar era la tierra prometida de los elegidos, y se llamaba el Santuario, por lo que fueron de poca ayuda. Así que Hajime y Suaren se sentaron para planear el rescate de Yue. Sin embargo, esto molestó al resto de los invocados, pues al saber de la destrucción del mundo a manos de Hit, ellos querían regresar a su mundo. Sin embargo, Hajime les dejó en claro que su única preocupación era Yue, y que quien se quisiera ir podía encontrar una manera de hacerlo. Aunque les recordó que si Hit destruía el mundo donde estaban, el siguiente sería su mundo. Al final, se decidió que Hajime, Shea, Tio, Susu, Shizuku y Reutaro irían al Santuario, aunque los últimos tres lo harían para asegurar la supervivencia de Kouki y Eri, mientras que el resto se encargaría de luchar contra los apóstoles, y para eso, Hajime les proporcionaría el equipo adecuado. Para eso, deberán prepararse y se asignan diferentes tareas. Shea irá con Milady a pedir ayuda. Tio hará lo mismo con la tribu de los dragones. Shizuku tratará de convencer al emperador Gahard para que se una a la batalla. Susu y Reutaro irían a Berbergen para hablar con los altos mandos junto a los Aulia, y los demás invocados se encargarán de ir a Heilig y construir un fuerte para la batalla, mientras que Akko-sensei da discursos para subirles la moral. Sin embargo, todos se preguntaban cómo lograrían ir tan rápido sin los artefactos de Hajime, pero este les explica que escondió a algunos al pie de las montañas de Escarcha. Hajime se encontró preparando los artefactos para la batalla en la casa de Oscar al final del labirinto. En esa casa también estaban Kaori, Remia y Miu, quienes se encargaban de cuidar a Hajime. Y Susu y Reutaro están ahí para subir su nivel y aprender nuevas técnicas. Pues ya que superaron el último labirinto, ambos aprendieron cómo domar bestias, aunque solo Susu podía hacerlo. Y para su desgracia, solo podía controlar insectos, a excepción de un conejo el cual adoraba a Hajime, ya que gracias a él consiguió inteligencia humana, por lo que Hajime lo nombró Inaba. Después de unos días, Hajime logró hacer un artefacto divino con el que podría destruir a Heat, y también creó equipo para todos los que iban a combatir. A Miu le creó 7 golems para que la defendieran y pudiera participar en la batalla. También le llegaron informes sobre que todos habían aceptado combatir, aunque Milady se retrasaría ya que debía preparar algunas cosas. El tiempo pasó hasta que por fin dieron las 12, y todos se trasladaron al lugar de combate. Una vez ahí, el cielo comenzó a ponerse rojo, y Akosense dio un discurso para subir la moral de los aliados. Y cuando apareció un portal en el cielo, y los apóstoles comenzaron a salir, Hajime los mandó a volar con un artefacto que emitía rayos de luz, con el cual incluso voló una montaña. Los apóstoles vieron incrédulos como sus compañeros caían uno tras otro, y después de eso, Hajime, junto a su grupo, se dirigieron al portal, y con mucho esfuerzo lograron entrar al santuario, iniciando así el rescate de Jue. Al entrar, todo lo que sus ojos vieron fue un mundo lleno de colores, y en medio, un camino blanco. Todos corrieron por ese pasillo, pero parecía como si no se dirigieran a ninguna parte. Sin embargo, pronto los apóstoles comenzaron a aparecer para interrumpir su camino, pero estos ya no eran una amenaza, y los chicos pudieron derrotarlos fácilmente mientras recorrían el pasillo. Poco tiempo después, vieron una pared con ondulaciones, y cuando posaron sus manos en ella, se dieron cuenta que podían atravesarla, así que se vieron unos a otros y atravesaron la pared. Del otro lado, lo que apareció fue un mundo en ruinas. A dondequiera que veías, solo había edificios destruidos. Casi instantáneamente, se dieron cuenta de que estaban siendo acechados, y Hajime usó su confiable orcan para lanzar misiles a los edificios. De entre todo el caos, Kouki y Eri salieron. Hajime iba a enfrentarse a ellos, pero Shizuku, Ryoutaru y Susu se opusieron, y le pidieron a Hajime que siguiera avanzando mientras ellos hacían cargo de ambos. Hajime aceptó su propuesta regañadientes, y se dirigió hacia una torre del reloj, la cual atravesó y desapareció. Al ver esto, Eri pensó que se había salvado, pues su única preocupación era Hajime, y al no estar, pensó que todo sería pan comido. Pero Eri y Kouki fueron separados, de tal manera que el combate sería entre Shizuku, Ryoutaru y Kouki, mientras que Susu enfrentaría a Eri. Kouki se había vuelto un oponente formidable, pues el santuario le proporcionaba energía infinita y potenciaba sus ataques, lo que significaba que tanto Shizuku como Ryoutaru estaban en aprietos, y como si no fuera suficiente, también estaban siendo atacados por un ejército de no muertos que Eri había creado. Por lo que no fue sorpresa que Kouki los tuviera contra las cuerdas, ya que al inicio de la batalla, invocó un dragón de luz para tener ocupado a Ryoutaru. Acto seguido, comenzó a atacar a Shizuku y no la dejaba ni respirar. En su último ataque, incluso utilizó a los no muertos de Eri, de modo que Shizuku fue cubierta por completo. Al ver esto, Kouki se dio la vuelta para acabar con Ryoutaru. Sin embargo, la pelea aún no había terminado. Antes de que se diera la vuelta, una katana voló hacia Kouki y le cortó el pecho, pero al tener la armadura, no lo cortó por completo. Aún así, no era algo insignificante. Después de alejarse, Kouki se dio cuenta que la katana estaba flotando. Y no solo eso, los no muertos de Eri estaban esparcidos por el suelo, y alrededor de Shizuku había 19 katanas. Al instante, Shizuku tomó impulso y corrió hacia Kouki para atacarlo. Al ver esto, Eri trató de salvar a Kouki, pero fue detenida por un enjambre de mariposas, las cuales estaban siendo controladas por Susu, quien se negaba a seguir siendo ignorada por su antigua amiga. En ese momento, también invocó a su confiable conejo y nava, el cual golpeó a Eri de tal manera que la mandó varios metros lejos de Kouki. El golpe fue tan estruendoso que discajó a Kouki, y Ryoutaru aprovechó ese momento para atacar el costado de su amigo. Pero fue detenido por la espada santa, e instantes después, un dragón de luz atacó a Ryoutaru. Sin embargo, este último también usó el artefacto que Hajime había creado para él, e invocó su magia antigua, transformándose en un demonio de acero, repeliendo fácilmente el ataque de Kouki y mandándolo a volar hacia uno de los tantos edificios en ruinas que había. Pero poco después, Kouki se levantó de nuevo, brillando como una estrella con un dragón de luz e innumerables dragones más pequeños. El combate se intensificó cada vez más, de modo que Ryoutaru utilizó todas sus transformaciones para mantener a raya a Kouki, y Shizuku se encargaba de los soldados no muertos. Pero a la primera oportunidad, Shizuku atacó a Kouki, cortándole en dos con su katana. Pero después del impacto, él todavía estaba intacto. Por un momento pensó que había imaginado el ataque, pero en ese instante sus dragones de luz comenzaron a desaparecer, e incluso él sintió como su cuerpo se quedaba sin fuerzas. Al preguntarle a Shizuku qué había hecho, éste respondió que usó una táctica para cortar su poder mágico, y poco después procedió a cortar la maldición que Eri había puesto en él. Con eso hecho, tanto Shizuku como Ryoutaru pensaron que todo se había acabado. Pero contrario a eso, Kouki se volvió loco, lleno de celos, envidia y odio hacia Hajime y sus amigas que lo habían abandonado. Motivado por esos sentimientos, tomó su espada y formó un pilar de luz con el que atacó a Ryoutaru. Pero él soportó ese ataque e incluso golpeó a Kouki. Después de hacer eso, Shizuku nuevamente cortó el suministro mágico de Kouki, lo que hizo que éste se quedara sin fuerzas. Pero para asegurarse, su amiga se acercó y le propinó una serie de golpes con las que por fin Kouki recobró la conciencia y entendió lo que había estado haciendo. Arrepentido, se disculpó con sus amigos. Regresemos un par de minutos. Mientras Shizuku y Ryoutaru peleaban contra Kouki, Susu y Eri libraban su propia batalla. Al llegar al lugar donde Eri había sido enviada, Susu e Inaba estaban conversando cuando Inaba detuvo el ataque de una espada manejada por Eri. La pelea fue intensa, pues Eri atacaba con los soldados no muertos y las bolas de desintegración. Mientras que Susu se cubría con sus barreras y al mismo tiempo invocaba decenas de monstruos para que atacaran y la protegeran. Por un momento Susu estuvo contra las cuerdas, cuando Eri invocó a más monstruos. Pero Susu logró arreglárselas y con varios trucos pudo derrotar a todos los monstruos y soldados que Eri tenía a su disposición. Susu trató de dialogar con su amiga para resolver las cosas, pero ella se negó a dialogar y en su lugar la siguió atacando. Resignada, Susu hizo explotar a su antigua amiga, derrotándola. Pero justo cuando ya parecía haber terminado la batalla, a lo lejos vieron cómo se elevó un rayo blanco y al sentir que Kouki estaba en peligro, Eri sacó todas sus fuerzas y fue a su rescate. Desafortunadamente, al llegar vio que Kouki se había liberado de su control mental. Esto no le gustó nada y como último recurso utilizó un hechizo para hacerse explotar. Si no podía estar con su amado en vida, entonces se lo llevaría a la tumba. Afortunadamente, en ese momento llegó Susu, quien puso una barrera para proteger a los más. Pero después de la expresión, no quedó ni un rastro de su querida amiga. Y así, se dirigieron hacia la torre del reloj. Regresemos un poco en el tiempo. Después de que Hajime, Shea y Tio cruzaron la torre del reloj, llegaron a un espacio en el que se veía un vasto océano. En el fondo del océano habitaba un fuerte monstruo parecido al levitán. Este monstruo atacó al grupo, y los ojos de Hajime solo mostraban un gran interés por el sabor del monstruo. Al inicio, el monstruo atacó, pero al percatarse de cómo lo estaban viendo, escapó nuevamente hasta lo más profundo, y Hajime no lo pudo atrapar. Después de que la bestia desapareció, se formó una entrada en el centro de la isla. Dicha isla estaba llena de monstruos, pero esto no fue problema para los tres, por lo que rápidamente despejaron el área y entraron al siguiente espacio. El siguiente espacio estaba lleno de islas flotantes cubiertas de vegetación, pero allí, el general demonio Freight Bagua estaba esperándolos. Todos estaban listos para luchar, pero antes de eso, Freight le propuso a Hajime avanzar al siguiente nivel donde encontraría a Heid. Al principio, Hajime se negó, pero después de que Shea y Tio le aseguraron que todo estaría bien, aceptó y siguió al siguiente espacio donde Heid lo estaba esperando. Después de que Hajime se fuera, la pelea comenzó, y ambas se enfrentaron a una oleada de monstruos. En ese ataque había de todo, y lo peor es que parecían haber evolucionado. Sobre todo los dragones, quienes eran cientos, y cada uno tenía el poder de Uranus. Por último, Uranus estaba al lado de Freight, y su apariencia era la de un dragón santo que aparecía en las leyendas. Pero aún con ese nivel de poder, no era gran problema para las chicas, pues con un solo golpe de su martillo, Shea destruía a sus enemigos. Pero la cantidad era abrumadora, y mientras ella peleaba con los monstruos, Tio se enfrentaba al dragón Uranus. De un momento a otro, Uranus atacó a Tio con un rayo de aurora, y aunque ella decidió recibirlo, el ataque fue tan potente que destruyó la isla donde Tio estaba parada. Y aunque Shea la quiso ayudar, los demás monstruos no le daban tiempo ni para respirar, y con un ataque, fue enviada al suelo. Al levantar la vista, se dio cuenta de que 5 apóstoles mejorados habían aparecido para apoyar a Freight. Por si fuera poco, Uranus volvió a atacar con su rayo, pero afortunadamente, Tio aún no había sido vencida, y le recordó a Freight que la pelea era con ella. Al principio, Shea y Tio pelearon juntas contra los apóstoles, pero al ver que lo estaban superando, Freight propuso que la separaran. Shea por sí sola estaba siendo superada, pero usando un artefacto de Hajime, pudo romper sus límites, y su fuerza se multiplicaba cada vez que subía de nivel, por lo que si bien en un inicio los apóstoles eran un reto, al llegar al nivel 10, Shea los pudo vencer con facilidad, aunque al hacer esto, su cuerpo quedó tan exhausto que no se podía mover. Por su parte, Tio estaba siendo superada en número, y no podía contar con Shea, por lo que sacó un látigo y comenzó a convertir a los dragones grises en dragones negros. Ella no esquivaba los ataques de los dragones, en su lugar los recibía con los brazos abiertos, y tomaba unas pastillas que Hajime le había dado. Al final, Tio quedó en un estado lamentable, y parecía que pronto perdería. Pero fue en ese momento que reveló la razón por la que había recibido todos los ataques, pues su nueva técnica convertía el dolor en poder, y el poder que había recibido le ayudaría a alcanzar su nueva transformación. Después de explicar eso, un gran humo negro se formó alrededor de Tio. El cielo, anteriormente despejado, se cubrió con gruesas nubes grises. El viento sopló fuertemente, además de que los rayos y truenos hicieron su aparición. El humo se hacía cada vez más y más grande. Para cuando se disipó el humo, lo que se vio fue la majestuosa figura de un dragón oriental, y al verlo, todos los demás dragones lo reconocieron como su dios. Su sola presencia le hizo entender a Freight que la batalla estaba perdida, y con uno de sus rayos Tio derrotó a Uranus. Con el siguiente acabaría con Freight, y él aceptó gustoso su deceso. Sin embargo, en el último momento Uranus apareció delante de él. Freight vio a su compañero de aventuras, y lo comprendió. Ambos estarían juntos, incluso en el final, desapareciendo por completo. Tio se recostó junto a Shea, pues ambas estaban exhaustas, y en ese momento Shizuku y los demás entraron a ese espacio. Pero poco después, las paredes comenzaron a ondular y hacerse pequeñas, desapareciendo todo lo que tocaban. Al ver eso, todos buscaron la manera de salir, pero parecía que no habría escapatoria. Afortunadamente para ellos, una abertura apareció, y del otro lado estaba Milady, quien los instó a salir. Todos preguntaron por Hajime, pero al parecer él seguía adentro. Y después de que ellos salieran, Milady iría por Hajime. Retrocedamos en el tiempo una última vez. Después de que Hajime aceptó avanzar, lo que encontró en el siguiente espacio fue a una hermosa mujer sentada en un trono. Su figura emanaba sensualidad. Ella era la representación de la forma perfecta de un vampiro. Ese cuerpo era el resultado de haber usado la magia antigua, pero aunque el cuerpo era hermoso, la voz de Ejid destruía su encanto. Ejid inició dando un edicto divino, pidiéndole a Hajime que se postlara, pero este respondió con un disparo, demostrando que sus edictos ya no tenían poder sobre él. Y de esa forma, dio inicio la batalla. Después de haberlo golpeado con los dragones elementales, la espada divina y rayos, Ejid comenzó a saborear la victoria. Pero justo en ese momento, Hajime inició la remontada. El dios no podía entender lo que estaba pasando, pues hasta ahora Hajime apenas era capaz de esquivar los ataques. Sin embargo, ese era el plan de Hajime. Lo que él quería es que Ejid mostrara su poder y bajara la guardia, para así poder contraatacar, y ahora la balanza había cambiado, siendo Hajime quien no dejaba respirar al dios. Cuando él quiso tomar distancia, Hajime usó su brazo artificial y lo hizo lo suficientemente grande como para atrapar al dios por completo, y acto seguido brotaron púas de todo el brazo. Por último, azotó Ejid en el suelo. Acto seguido, se posó encima de él y disparó una bala divina directo al corazón de Ejid. Todo su cuerpo se crispó y dejó de moverse. Pero en ese momento, el brazo de Hajime desapareció y una sonrisa se formó en la cara de Jue. Ejid aún no había sido derrotado. Sangrando por todas partes, Hajime se retorcía del dolor. Al ver eso, Ejid se regocijaba y con pequeños pasos comenzó a destruir todos los artefactos de Hajime. Después de haber sido arrinconado de esa manera, el dios buscaba atormentar al irregular lo máximo posible. Pero mientras se jactaba de su victoria, Hajime volvió a usar su habilidad de transmutación, y al instante, cientos de hojas de metal atravesaron Ejid de dentro hacia afuera. Mientras el dios se retorcía de agonía, Hajime tocó su abdomen y de adentro salió una pequeña esfera de metal, la cual se convirtió en un pequeño cuchillo, el cual podría parecer insignificante. De no ser porque dicho cuchillo estaba hecho con el cristal de dios, y al atravesarlo, Ejid dio un grito de agonía, el cual anunciaba su final. Y poco a poco, Jue estaba recobrando el control de su cuerpo. Pero aún con eso, la princesa vampiro necesitaba un pequeño empujón, así que por tercera vez, Hajime sacó una bala y transmutó una pistola. Al dispararle a Ejid, por fin su alma fue expulsada del cuerpo de Jue. Sin embargo, esa pelea dejó muy malherido a Hajime, quien apenas se podía mover, y Jue no estaba en mejor estado, debido a que apenas había recuperado su cuerpo. En ese momento, Ejid, en su estado de alma pura, trató de llevarse consigo a la feliz pareja. Pero por última vez, Hajime extrajo de su muela un pedazo de metal de la cadena con la que destruyó a Alba, y la transmutó una bala, la cual metió en su pistola. Por último, tanto él como Jue jalaron del gatillo, eliminando a Ejid de una vez por todas. No obstante, al hacer eso, el santuario comenzó a destruirse. Sin un lugar a donde escapar, la pareja se acurrucó, aceptando su final. Pero en ese momento, Mileide apareció y lo sacó de ahí, quedándose para asegurarse de que nadie saliera herido. Pero al no poder usar magia, Hajime y Jue trataban de amortiguar la caída, y cuando cayeron al suelo, las demás chicas fueron por él. Aunque ya que Jue acababa de ser rescatada, decidieron hacer una excepción y dejar que ambos disfrutaran su compañía. Después de que la pelea acabara, todos comenzaron a celebrar. Pero acabando las celebraciones, Hajime tomó todos los artefactos que les había dado y los destruyó, aun cuando Gajara le pedía llorando que se detuviera. Un mes después, todos los demás regresaron a su mundo. Y por supuesto, Hajime se llevó a todo su aren con él, viviendo felizmente y teniendo más aventuras en su mundo original. Aquí termina la historia de Arifureta. Le agradezco a todos los que vieron los videos y espero que les haya gustado mi resumen. Si quieren el resumen de alguna novela, pueden dejarlo en los comentarios, y en cuanto pueda lo haré. Si quieren ayudarme, pueden suscribirse y compartir mis videos. También síguenme en Twitter y Facebook. Sin más que decir, yo soy el Jefe Tlapo, hasta luego.